Hola chicos, en el video de hoy les quiero compartir este libro mágico que me estoy leyendo El secreto de la sirena de Cristina Selva y la verdad es que es espectacular quiero buscar un lugar especial para poderlo leer y no encuentro ninguno pero andando y buscando y meditando y revisando he encontrado este espacio el cual se encuentra hecho una locura total debido a que hace poco, aproximadamente el 5 de octubre vino el huracán Milton y me volvió una locura este lugar la verdad es que está totalmente maluco, no me gusta y pienso que este es el lugar idóneo para poder leer este maravilloso libro Hola chicos, ¿cómo se encuentran? Bueno, creo que de hacer un cuenta del intro del video de hoy está esto súper, súper hecho una locura hay muchas plantas que tengo que arreglarlas, organizarlas están con unos tallos horribles por ejemplo, esto hay que arreglarlo de inmediato y nada, vamos a poner las manos a la obra para poder organizar bien esto tengo aquí a esta señorita que nos está visitando el día de hoy a ver, espérame mira, saluda dile hola dile hola bueno, ven mamá aquí es donde nuestra perrita hace sus necesidades cuando no las podemos sacar ustedes saben que el orin es súper, súper fuerte y pues está hecho un caos este plástico, entonces es momento ya de cambiarlo así que nada vamos ahora sí a empezar no alarguemos más esto antes que nada, para quien no me conoce yo soy Sandra Villar de Gardena Home y este es tu canal vamos chicos, comenzamos bueno chicos, empezaremos sacando todo de acá no vamos a dejar absolutamente nada necesito espacio totalmente limpio y a pesar de todo lo que nos suceda como se pueden dar cuenta se me cae una maceta con un cactus vamos a seguir realizando este proyecto son cosas que nos pasan normalmente en el diario vivir cuando tenemos suculenta chicos quitaremos ahora esta malla o lo que quedó de esta malla y quitaremos sus híbridas también luego de esto vamos a pasar a recogerlas miren así enrollo para poderlas meter en una bolsa y poderlas tirar así no nos va a ocupar mucho espacio con nuestro destornillador aquí y el ayudante del día de hoy que es mi esposo que me hizo el favor de colaborarme bajando esa maceta porque pesaba bastante y llevándola para atrás luego yo seguí quitando estas maderas la cual esta negra fue para el contenedor de la basura esta también esta que acaban de ver no y vamos a correr este plástico que la verdad es que estaba horrible chicos yo pensé que estaba en malas condiciones pero no tampoco en tan malas condiciones como lo encontré bueno retiramos estos plásticos de acá barremos muy bien recogemos todo lo que nos quede por ahí y empezamos a aplicar este desinfectante, ese engrasante que es de verdad una maravilla esto es industrial y es la verdad espectacular bueno luego empezamos a fregar con nuestro cepillo con nuestra escoba para poder quitar todo eso que hay en el piso todo eso maluco quitamos con una espátula los sobrantes que nos hayan quedado del pegante anterior que lo pusimos porque hay ciertas baldosas que tienen unos huequitos y no queríamos que se pasara o se filtrara el agua pero la verdad es que nos dimos cuenta que nos estaba pasando así que en esta ocasión aprovechamos para quitarlos mira así sale absolutamente todo luego con la fregona o el trapero pasaremos a quitar este desinfectante desengrasante que aplicamos esto lo hice dos veces chicos y deje secar muy bien vamos a poner ese plástico que encontré en el chino el metro vale 10 euros y la verdad es que es muy bueno este era el mismo que tenía anteriormente solamente que pues ya llevaba ahí con nosotros como dos años así que pues ya era el momento de cambiarlo y se veía totalmente diferente por el uso recordemos y vemos hay chicos en el video que este terraza está al aire libre así que sale sol frío agua de todo y pues es complicado porque no está cerrado y pues tantos cambios climáticos afectan todo y pues este plástico es una de esas cosas bueno ya después de haber puesto el plástico vamos a poner una malla en esta ocasión quise ponerla de color verde ¿por qué razón? porque es que la blanca se nota mucho y cuando a veces estoy abajo en la calle y miro así a mi terraza se notaba muchísimo esa malla blanca y la verdad no me gustaba así mucho que dijéramos ya con esta cuando estoy afuera y la miro la verdad que me ha gustado bastante este video lo hice hace aproximadamente unos tres días y he aprovechado para poder ver cómo se ve desde afuera y la verdad que me gusta cómo se ve la malla por su color es que la verdad pareciera que no hubiese nada bueno aquí ya después de que la pusimos con bridas con mi esposo la recorto hasta donde quiero que llegue la meto en un lado y termino de poner las bridas en la parte de abajo miren cómo se ve espectacular casi que sí ni se nota en serio que sí bueno hasta aquí me ayudó mi esposo un momento y ahora vamos a cortar esta parte de arriba que había pensado dejarla pero no me gustaba la verdad me estaba produciendo un ataque ver este saliente de la malla y no decidí quitarla a última hora y pues la verdad es que es lo mejor que pudo pasar ya habiendo puesto el plástico y la malla vamos a empezar a poner la primer base de nuestras suculentas con estos esas L bueno en Colombia llamamos L yo acá no recuerdo bien cómo le llaman y vamos a ayudarnos con un taladro este taladro yo lo que hago es que primero lo pongo con una broca fina para que me logra bien el agujero y luego lo hago con la broca del número que necesito o del número que tengo para echar entonces ya esto es de abierta miren ponemos los chases sin ningún problema y está la verdad es que esto es algo muy fácil de poner chicos aquí me explican que me tocó con el alicate porque no he encontrado el martillo bueno pongo ya las bases con sus tornillos así miren es que esto es súper fácil la verdad que yo pensaba que al principio esto era delicado o algo difícil y no nada que ver bueno y luego le puse los tornillos en la parte de abajo de la madera para que se sostenga limpiamos muy muy bien tanto la madera como el piso pero luego resulta que volví a ensuciar porque tuve que hacer nuevamente unos orificios y bueno pero nada volví a limpiar miren en este caso yo quiero quitar este chazo que está metido que no me sirve dejarlo ahí que hago no sale se dan cuenta no quiso salir yo lo que hago es que con el taladro de una broca grande la perforo inmediatamente lo que va a pasar es que se va a abrir se va a dañar el chazo por dentro y ya luego con el alicate lo vamos a poder sacar sin ningún problema que es lo que hace el taladro reventarle las patas y va a dejar que ya salga inmediatamente listo limpiamos yo en mi limpieza y volví a gol mover bueno y abrimos los orificios necesarios yo aquí estoy poniendo estos ganchos y me ayudo con el alicate para quitarlos o también lo podemos hacer con un destornillador pero es que el destornillador es un poco complicado porque estamos contra pared bueno aquí hago lo mismo en estos dos y otros tres más arriba para que abro estos argollas porque es que necesito que pase el orificio de las macetas que ustedes más adelante van a ver y pues el orificio no es bien abierto entonces por ende no va a pasar entonces nada miren tenemos que poner estos tres y ya y si ya seguimos a poner nuestras plantas chicos y a decorar esta terraza miren está puesta la madera los chasos con sus argollas y recuento que empecé poniendo una argolla en la parte de abajo luego dos luego tres y resulta que la argolla que venía una sola o sea la de abajo abajo la terminé quitando porque me lastimaba las plantas que estábamos poniendo bueno y ahora sí ya vamos a empezar con nuestras suculentas empezamos con la opuntias miren estas cosas sandivinas como están en un video pasado en hace ya un tiempo larguito las transplantamos a estas macetas y miren como están de grandes divinas tengo las tres las de punta rojas puntas amarillas y puntas blancas y las organizamos muy bien para que las puyas no nos vengan a lastimar bueno chicos ahora seguimos con la echinocactus grusoni esta pobreza la que me cayó al principio del video seguimos con la pilisucerios pachiclados luego la chinopsis airesi y luego la de clistocactus winter y cristata bueno y ahora les cuento que aquí abajo pondré a este cactus que tengo sin ID luego este que es también creo que la cola de mono y luego esa señorita que no le tengo su ID seguimos ahora con los proyectos de la pared que estos están todos sodios en el canal esta planta esta suculenta que está en esta maceta es la chino calicium está espectacular está grande me te voy a ponerle tutores luego seguimos con la mamilaria hanniana weather y están divinas miren como se ven ahí de hermosos chicos miren bueno seguimos con la sepsonia corine que también está linda esta suculenta la compré pequeña y la habían pintado de color rojo y ya miren que ya ha quitado un poco ese color y la parte donde no tiene color es porque es la parte que ha carecido bueno esta creo que las cambiaré pero ahora van a quedar ahí seguimos ahora con la cola de mono mirenlas ahí como se ven hermosas y luego pasamos miren aquí a correr esto porque la verdad es que esta gino calicium se estaba tropezando mucho con las otras macetas y pues no quiero que se le lleguen a caer sus brotes de sus bebés así que la hemos cambiado entre la mamilaria y la gino calicium para que se encuentren muchísimo mejor miren vamos a poner esta hojita aquí encima del tutor bueno ahora aquí encima tenemos a esta que está sin ID chicos tiene muchísimas pero muchísimas puyas por eso me tocó ponerme los guantes porque la estaba trasplantando y de verdad que uff horrible los puyonazos que alcancé a cogerme por ella si en un palito hay tutor es porque me tocó ponérselo para que se mantenga mientras sus raíces se adhieren al resto del sustrato bueno miren aquí va esto y ahora pasamos a los de la baranda esta es la graptopetalum paraguayense que está también en un canal en el canal perdón en un videito luego seguimos con esta maceta rosa que ahorita les muestro que se me olvidó publicarla está el sedum palmeri y la crásula muscosa están espectaculares esta maceta miren es para tener y para poner propagaciones no sé si vayan a ser de hojas o de alguna suculenta que le haga algún corte por etiolación o porque quiera salvar algún hijito no sé vamos a ver por ahora la vamos a dejar ahí luego vamos a poner en una de estas esquinas aquí a esta suculenta que me la regaló mi querida amiga adriana y no le tengo su identificación ella tampoco se la sabía aquí tenemos otra vez la clestocactus winter y con la de mono vamos a correr esas bases porque quiero ponerlas aquí en medio de estas dos macetas entre la sopetalum paraguayense y la sedum palmeri porque aquí asistimos muchas veces para barrer y fregar y no quiero que cuando estemos haciendo ese aseo de pronto la llegamos a tumbar por el tema de las pullas que tienen entonces miren en esas dos macetas colgantes lo que vamos a poner es lo siguiente en esta a la izquierda esta es la euphorbia heptagona esta euphorbia cuando se le tocan las pullas bota una lechecita blanca hay que tener cuidado con ella porque puede llegar a intoxicarnos pero también se ve como un poquito de pegante porque siente así como pegajosita esa leche es un líquido blanco lo que bota y bueno en esta otra vamos a ponerla opunta monacanta familia de la monstruosa y está divina yo sé que ahorita se va a poner muchísimo mejor porque estaba un poco corta en el crecimiento porque estaba compartiendo la maceta y tenía demasiadas raíces y no se podía propagar ya muy bien pero miren así se van viendo estas señoritas ahora me quedan solamente estas dos la cual esta rosadita es la rebutia nervescensis y la euforbia jordida boys son esas que van a quedar ahí en el piso mientras consigo o veo donde las pongo por ahora van a quedar ahí que tal ven esto a mi larga que me está encantando como se va viendo es que se ve espectacular pensé que no me iban a caber todas ellas ahí ahora vamos a poner algo acá pero antes que nada vamos a barrer chicos porque esto de estar pasando las plantitas para acá se nos iba botando tierra vamos a poner esta silla que ya me toca inclusive hacerle el forro porque está era negra y el sol está ya con el color bajito pero bueno es normal saben que el sol deteriora mucho los colores pasamos a limpiarla muy bien con un trapito húmedo muy muy pero muy bien quitar esas marcas quitar polvillo quitar todo lo que más se pueda de esta silla porque pues vamos a estarla usando en el diario 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 vivir ahí es donde me voy a sentar para poder ponerme a leer y luego vamos a pasar a esta hermosa plantita que es una planta trepadora quiero ver si me propaga no sé qué suceda con ella pero bueno Dios quiera que sí la voy a correr aquí miren la estoy girando para que ella pegue bien sobre la malla y se empiece a aferrar a ella miren ahí va ella la corro acá un poquito y ya está ahí perfecto y miren ahora sí esa era la última plantita para poner acá la verdad es que me ha encantado como se ve chicos miren ya estoy acá sentadita en la silla mirando estas divinuras la verdad es que tener esto aquí al frente para mí es súper mágico y magnífico es espectacular miren como se ve inclusive ya le puse la silla y la cama aquí la y mía para que van hacia afuera con su arenero para mía y yo con mi libro qué tal y pues nada chicos ahora sí me despido todos ustedes espero que este video les haya gustado ha sido hecho con muchísimo muchísimo amor para todos ustedes que Dios me los bendiga enormemente y ya saben aportarse en bien que el de arriba todo lo ve porque Dios nunca falla los quiero montones bye bye chao chicos que Dios me los bendiga Gracias por ver el video.